El joven atleta Abraham Serrano logró ubicarse en la posición 13 del ranking nacional. Así lo informó la Federación Costarricense de Atletismo, donde dio a conocer que para acceder al campeonato nacional se debe estar entre las primeras 16 posiciones. Serrano logró esa posición en los 5.000 metros categoría mayor. Bueno, hablando acerca de estar en el ranking de la Federación para el Campeonato Nacional de Pista, estamos contentos porque estamos ahí, pues obviamente está muy reñida la competencia y creo que vamos a tener que ponerle bastante a los entrenamientos para llegar bastante finos al torneo regional en San José, que de paso es una semana antes de la carrera de Chiripó. Entonces, pues para llegar bien, para buscar asegurar ese puesto en la final nacional, que es importante estar ahí entre los mejores, digámoslo así, a nivel nacional. Entonces, pues vamos a intentar seguir entrenando bien, entrenar parejitos como hemos venido ya este mes y para ver si podemos asegurar ese campo en los 5.000 metros y buscar un campo en los 10.000 metros, que también es un objetivo, ya que es importante tratar de ir a buscar una medalla. Pero los rivales sí están fuertes, todo el mundo está entrenando bastante, están entrenando bien y entonces la competencia va a estar muy reñida. Entonces, pues eso es importante. Si todos están con buen nivel, pues nos obliga a entrenar más para buscar mejores tiempos. Entonces, pues contentos con estar ahí en el ranking y esperando en Dios que podamos mejorar marcas y por qué no buscar medallas. Como él mismo lo indica, no será fácil, pero espera lograr las marcas.